Hola, soy Mariano Osorio. Quiero dedicar esta hermosa reflexión a todas las personas que en algún momento de su vida han tenido un pensamiento positivo, una necesidad o un sentimiento hacia su preciosa mamá. Espero que lo disfruten. Se llama La Otra Mujer. Pongan atención. La Otra Mujer completamente por sorpresa. La vida es muy corta y debes dedicarle tiempo. Pues sí, pero yo te amo a ti. Para eso formé una familia contigo, respondí. Lo sé, pero también la amas a ella. La Otra Mujer a quien mi esposa quería que yo visitara era mi madre. Viuda desde hacía 19 años, pero las exigencias de mi trabajo y mis tres hijos hacían que solo la visitara muy ocasionalmente. Así es que esa noche la llamé para invitarla a cenar y al cine. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Me preguntó. Ella es el tipo de mujer que una llamada tarde en la noche o una invitación sorpresiva es indicio de malas noticias. Todo está bien, mamá. No te preocupes. Simplemente creí que sería agradable pasar algún tiempo juntos. Los dos solitos. Reflexionó sobre ella un momento y simplemente me dijo me encanta la idea. Ese viernes, mientras conducía para recogerla después del trabajo, me encontraba algo nervioso. Ese tipo de nervios que antecede a una primera cita. Y por Dios, cuando llegué a su casa me di cuenta que ella también estaba muy emocionada con nuestra cita. Me esperaba en la puerta con su abrigo puesto. Se había rizado el pelo y usaba el vestido con el que celebró su último aniversario de bodas. Su rostro sonreía y radiaba luz como un verdadero ángel. Le dije a mis amigas que iba a salir con mi hijo y se mostraron muy impresionadas. Me comentó mientras subí a mi auto. No pueden esperar a mañana para escuchar acerca de nuestra velada. Fuimos a un restaurante no muy elegante, pero acogedor. Mi madre se aferró a mi brazo como si fuera la primera dama de la nación. Cuando nos sentamos tuve que leerle el menú. Sus ojos solo veían grandes figuras. Cuando iba por la mitad de las entradas levanté la vista. Mamá estaba sentada al otro lado de la mesa mirándome. Una sonrisa nostálgica se le delineaba en los labios. Era yo quien leía el menú cuando eras pequeño, me dijo. Entonces es hora de que te relajes y me permitas devolverte el favor, mamá. Respondí. Durante la cena tuvimos una agradable conversación. Nada extraordinario. Solo ponernos al día con la vida del otro. Hablamos tanto que nos perdimos el cine. Saldré contigo otra vez, pero solo si me dejas invitar. Dijo mi madre cuando la llevé de regreso a casa. yo asentí. ¿Cómo estuvo tu cita? Quiso saber mi esposa cuando llegué aquella noche. Increíble. Muy agradable. Mucho más de lo que imaginé. Días más tarde mi madre murió de un infarto masivo. Todo fue tan rápido. No pude hacer nada. Al poco tiempo recibí un sobre con copia de un cheque del restaurante donde habíamos cenado mi madre y yo y una nota que decía la cena la pagué por anticipado. Estaba segura, casi segura de que no podría estar allí. Pero igual pagué dos platos, uno para ti y el otro para tu esposa. jamás podrás entender lo que aquella noche significó para mí. Te amo. En ese instante comprendí la importancia de decir a tiempo te amo y de darle a nuestros seres queridos el espacio que se merecen. porque nada en la vida será más importante que tu familia, que tu vida, que tus valores, que Dios. Así es que dales tiempo porque eso no puede esperar. Honra a tu padre y a tu madre porque tus días se alarguen en la tierra que Dios te da. Soy Mariano Osorio. Hasta la próxima.